¿Qué es la sociedad de fomento Andrés Rolón? Estamos en la sociedad de fomento Andrés Rolón, acá en la calle Jacinto Díaz. Y bueno, estamos viendo la labor que hicieron con el municipio, que es la de renovar todos los que son aparatos de luces por luces LED, de muy buena calidad, muy buena definición. Y bueno, lo mismo con los parques, buena definición, bajamos el consumo. Al bajar el consumo ayudamos a la institución. Le pregunté cuánto bajó la luz, me dijo, no, ya al siguiente pago pagamos la mitad. Al haberse renovado en todo el lugar, pero bueno, en este caso en un lugar con tantos aparatos como en la cancha de fútbol, se volvió algo mucho más importante. Así que es una entidad fundada en los años 60, en realidad de las más jóvenes. Pero está cada vez más vigente, porque lo que necesitamos es que los chicos estén en lugares tan cuidados como si estuviesen en la casa. Lo que la municipalidad colabora con nosotros realmente es algo extraordinario, porque indudablemente todas estas obras han beneficiado para poder continuar con las actividades de las instituciones, porque realmente nos resultaba un poco costoso la situación. Por lo tanto, todo lo que se ha mejorado, todo lo que se ha dado y algunas peticiones que hemos hecho siempre han colaborado con nuestra institución. Estamos gratamente agradecidos realmente y por lo tanto no tenemos más palabras que tener reconocimiento hacia una función social que cumple la institución y que está referendada precisamente por la Intendencia. Más de 40 instituciones, la intención es poder cubrir todas las instituciones sociales de San Isidro, que estamos camino a eso. Y bueno, el tema de lo de las actividades para los chicos, para las chicas, tantas actividades mixtas que hay, dan la posibilidad de eso, de cuidar de los chicos. Y con nosotros estamos del lado de la familia.